Hola a todos, hoy tenemos el placer de entrevistar a Victoria Aver, ella es jugadora de hockey de talleres. Bueno, antes que nada Victoria, muchas gracias por tu tiempo y espero que lo pueda disfrutar. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Bien, para comenzar contanos un poco cómo fue el año pasado el tema de la pandemia, el torneo, si hubo, y los entrenamientos. Bueno, el año pasado, bueno, hubo restricciones, cuarentena, y bueno, en lo personal a mí me costó adaptarme porque era algo nuevo para todos. Y bueno, al principio estuvimos entrenando virtualmente con los entrenadores de talleres por Meet y por Zoom, y bueno, después llegó más o menos agosto-septiembre, que estaba un poco más flexibilizado, pudimos ir al parque, que es en Córdoba, el Parque Sarmiento, a hacer entrenamientos físicos, y recién en noviembre pudimos volver a entrenar con paliuboche y todo eso. Bien, ¿y cuál fue tu motivación para seguir entrenando, sabiendo que era muy difícil? Bueno, mi motivación fue, bueno, salir adelante, porque cuesta un montón adaptarse, y bueno, obviamente para mí no es lindo, porque no es lo mismo entrenar presencialmente con las compañeras, esforzarse, pero bueno, lo tuve que hacer y salir para adelante. Bien, ¿y ahora pueden ir al club a entrenar o cómo se manejan? Ahora, bueno, también hubieron restricciones y estuvimos entrenando también de vuelta por Meet, unas dos semanas más o menos, y ahora estamos entrenando de vuelta en el parque, porque bueno, en la cancha todavía no podemos ir, pero supuestamente después de, bueno, de las vacaciones de julio, capaz que volvemos. Hay que esperar un poquito más. Sí, hay que tener paciencia. Y entra en la quea. Te encantaría volver, ¿no? Sí, obvio. Me encanta entrar. Obvio. Y, bueno, recién mencionaste el tema de entrenar. ¿Vos cuántos días entrenas por la semana? Bueno, yo estoy entrenando, empecé hace más o menos dos meses aproximadamente a ir al gimnasio y entreno lunes, miércoles y viernes en el gimnasio, y los martes y jueves entreno con hockey. Y estoy entrenando más o menos en el gimnasio aproximadamente una hora y media, dos, y bueno, en talleres que entreno con la sexta división y con la primera entreno cuatro horas. Sí. Bastante. Sí. Y el tema de las comidas, ¿vos te estás cuidando? Sí, por lo general sí me cuido. Aprovecho que, bueno, que tengo familiares que tienen dietéticas y siempre, bueno, les pido alimentos. Y obviamente que por lo general cuando, bueno, cuando junto con mi familia o con mis amigas hay como esos permitidos, pero por lo general sí me cuido bastante. Está buenísimo. ¿Y alguna comida favorita? Bueno, a mí me encanta mucho más lo dulce que tirando más o menos para también los salados, pero me gusta mucho el domito, bueno, el helado y las frutas. Qué rico. Bien. Y contanos un poco de tus inicios en el deporte, ¿a qué edad comenzaste? Tuve antes haciendo otros deportes, pero, bueno, empecé a hacer hockey en talleres a los siete años y desde ahí estoy hace siete años. ¿Qué actividades hiciste antes? Yo siempre fui más o menos de hacer mucho con lo que tenga que ver con correr y todo eso. Bueno, por hobby más o menos hice fútbol y tuve una época que hice danza con mi prima y eso, pero después me quedé con hockey porque como que en realidad yo antes de empezar a hacer hockey en talleres me iba a tirar por el lado de fútbol, pero, bueno, me tiré por hockey así inesperadamente. ¿Y qué es lo más lindo que tiene hockey? ¿Por qué lo elegiste? A hockey lo elegí porque tengo esa sensación de que, o sea, de que cada vez entras a la cancha y tenés como esos nervios antes de jugar y todo eso, y me encanta cómo se juega en equipo y cómo se adapta, bueno, con lo del palo y boche en la cancha y me gustó más que fútbol. ¿Y cómo fue tu llegada a talleres? Yo antes no sabía que había hockey porque era ese tiempo que era demasiado escondido, digamos, y me enteré por mi tía que había, me fui a probar y me quedé. Buenísimo. ¿Y tu familia, amigos, siempre te apoyaron, te dieron consejos? Sí, gracias, por suerte tuve que me acompañaron mucho, que estuvieron al lado mío siempre y siempre me apoyan en cada paso que doy. Está buenísimo. Bien, ¿y qué es lo demás disfrutás de hockey? De hockey disfruto mucho entrenar con mis compañeras, que los entrenadores me digan qué es lo que tengo que mejorar o qué es lo que estoy haciendo bien y, bueno, eso, estar en la cancha, darlo todo, disfrutar. Y antes de jugar, ¿el entrenador le da algún consejo? ¿Qué le dice? Tenemos la charla técnica, que es antes de, bueno, de entrar a la cancha, que nos dice quiénes son las titulares, cómo están posicionadas cada una y lo que él quiere o quiere que tratemos de hacer en el partido, para que ocurran las jugadas de goles o las de ataque y las defensivas. Bien, ¿y en qué posición estás jugando? Ahora estoy jugando de siete, de delantera, por derecha, y suelo jugar también de volante, por los laterales. ¿En qué posición te sentís cómoda? Siempre me sentí cómoda en la delantera, pero volante también me gustó bastante. ¿Y crees que tenés que mejorar algo? Por ahí me falta mejorar algunas técnicas, ya sea, por ejemplo, de la barrida o por ahí del flick o de esas cosas, pero en general estoy bastante bien con las técnicas. Genial, es todo práctica. Sí, práctica y entrenar bastante, aunque te canse, te tenés que meter mucho. ¿Y crees que este deporte es difícil para jugar? Sí, porque puede parecer muy fácil a la vista, pero tiene distintas complejidades que tenés que saber hacerlas y practicarlas, pero es todo cuestión de entrenarlo. Todo lleva un proceso. Sí, muchísimo. ¿Crees que hay alguna edad especial para jugar? No, para mí es todo cuestión de, bueno, de la práctica. Ya sea, obviamente de grande, si empezás, por ejemplo, a los, qué sé yo, 30, 40 años, te puede costar un poco más, o de chica también, pero todo es cuestión de practicarla, porque para cualquier edad es. Buenísimo. ¿Alguna virtud y cualidad que tengas? Siempre me dicen que soy muy rápida, que tengo buenos amagues y buenas pegadas. Bien. ¿Alguna vez pasaste algún momento vergonzoso? Vergonzoso no. Puede ser que cuando, bueno, cuando viajamos a, por ejemplo, creo que era a Río Cuarto, que me, bueno, que me haya caído en la cancha y todo eso afuera, que, bueno, cualquiera se ríe cuando alguien se cae, pero en general no. Bueno, bien. Y gracias a este deporte, ¿qué lugares conociste? Bueno, cuando justo se dio la pandemia, yo quedé en el preseleccionado y íbamos a empezar a entrenar para viajar, pero en general de Córdoba conozco así las, los otros lados como Villa María, Río Cuarto, Santiago del Estero, todas esas partes. ¿Y me puede decir qué lugar es donde vos te sentís cómoda? ¿Cuál sería tu lugar en el mundo? En general, sí me gusta ahora donde vivo, pero otros países que me pueden llegar a gustar es España o Holanda, los lados tirando de Europa. Genial. ¿Algún sueño que tengas? Bueno, mis sueños es llegar lejos con el hockey y, obviamente, representar una camiseta argentina en Las Leonas y el seleccionado por dos veces me gustaría estar. Genial. ¿Y ya cumpliste algún sueño? Sí, que ya me falta poco para jugar con la primera de talleres y, bueno, que un sueño que no esperaba fue quedar en el preseleccionado. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Alguna anécdota que quieras contar? No, puede ser una fea, que fue cuando tuve un accidente que me partieron el diente y que me pegaron en el cuello, pero eso. ¡Qué dolor! Bien. ¿Y qué es lo que más vas a extrañar del hockey cuando te retires? Los entrenamientos con mis compañeras, entrar en la cancha y la noche anterior antes de jugar, como esos nervios que no te dejan dormir, pensando todo lo que vas a hacer en el partido. Bien. ¿Y vos te acordás el primer partido que jugaste? ¿A quién llevaste? Para que te vean. Llevé a mi mamá y a mi papá. Y, bueno, a mis otros familiares, mi hermano, mi hermano. Buenísimo. ¿Qué significa hockey para vos? Para mí hockey es, o sea, mi mundo. Yo si no entreno, es como que no soy yo. Bien. ¿Algún entrenador que te marcó? Un entrenador que me marcó se llama Nacho Morse, que, bueno, que se retiró de talleres. Otro también que lo sigo viendo porque me entrenan en el gimnasio es Juan Ciarini y Maxi Villarreal, que sigue estando. Buenísimo. ¿Y tu mejor momento cuál fue? Mi mejor momento fue en el 2019, cuando pude salir campeonas, que era también un sueño personal que tenía. Y, bueno, cuando me dijeron que quedé en el preseleccionado y esos. ¿Qué sentiste en ese momento? Mucha alegría y, bueno, orgullo también por todo lo que me pasó y gracias a mis entrenadores y mis familiares que siempre están ahí. Bien. ¿Algún hobby que tengas? Cocinar, puede ser, y jugar al fútbol. Bien. Si yo te hago elegir entre gol y asistencia, ¿qué me podés decir? Gol. Gol. Te encanta, ¿no? ¿Te acordás un gol en particular? Uno que fue en el torneo de preparación, que fue en el, bueno, este año, justo que podríamos jugar. Fue uno que estaba jugando con la quinta, que me pidieron que me quedara y estábamos perdiendo 1-0 contra la tablada y quedaban 10 segundos para que termine el partido y justo terminé de hacer el gol, por suerte. Lo gritaste, ¿no? Muchísimo. Sí. Apenas lo hice, fue como guau, así como justo. Bien. ¿Algún ídolo o ídola que tengas? Me gusta mucho Lucha y Mar, también Juli Jancunas y La Sole García. Bien. Bueno, yo no tengo más preguntas para hacerte. ¿Vos querés decir algo? ¿Mandar saludos? No, en general no. Gracias por, bueno, por tenerme en cuenta. Muy bueno. Gracias a vos y mucha suerte. Muchas gracias. ¿Quién es bien? Nos vemos.